Aquí lo que estamos haciendo es instalamos este panel aquí en este garage, ok, y miren les quiero enseñar, estos son los R-Falls, ok, son dos R-Falls, los breakers regulares para el aire acondicionado, ok, aquí vamos a instalar ahorita un circuito que les voy a enseñar es para, es para unas luces que van a estar en el jardín, ok, entonces lo que hicimos fue jalamos este cable, ok, por aquí jalamos el cable, ahorita lo vamos a conectar a estos breakers que están aquí solos y miren aquí les quiero enseñar, estos son los cargadores, las baterías de los Tesla, ok, aquí tenemos la carga para, que está controlado o alimentado de las, de las, ah, celdas solares, ok, entonces miren, está muy bonito aquí, porque aquí es un country club, ok, hay una cancha de, de golf, entonces lo que hicimos es de aquí, de esta parte de aquí, ah, vamos a subir hasta allá, hasta arriba, ah, me tengo que ir por acá, entonces miren, ah, lo que estamos haciendo es, tenemos que llegar, aquí es como un área de estar aquí en la parte de afuera, van a ser un patio, en un futuro muy próximo, entonces aquí en las tardes se vienen aquí a sentar aquí en estas mesas, y lo que estamos haciendo es, vamos a instalar aquí, en esta parte de aquí, un contacto, porque necesitan power para sus teléfonos, para algunas cosas, verdad, entonces hicimos esta tubería que viene por aquí, ok, aquí tenemos muchos árboles aquí, por allá está un árbol de papaya, limones, guayabas, naranjas, entonces miren, aquí venimos con nuestra tubería, se tuvo que hacer esta, esta, esta zanja aquí, abrimos este canal, ok, fue lo más duro, ok, es un árbol de guayabas, comí uno hace rato, están muy ricas, y aquí vamos a, hasta aquí nos llegó la guía, entonces aquí ya jalamos este cable, miren, ok, simplemente usamos la guía, así como ustedes también aquí, jalamos el cable, hacemos las conexiones, ok, aquí lo único que hicimos, es de que aquí va a estar esta caja, es como un registro nada más, porque no vamos a instalar contactos aquí, simplemente es de paso, porque son más de 200 pies, ok, ok, entonces miren, de aquí lo que vamos a hacer es, vamos a dejar dos tubos, porque voy a dejar yo algo para el futuro, aquí un tubo enterrado, que yo sé que va a estar ahí, en caso de que, vamos a instalar más luces aquí, ok, entonces vamos a, si necesitamos instalar un, un transformador para low voltage, ahí lo podemos hacer, entonces pues, aquí es donde va la tubería, ok, ahorita vamos a rellenar todo esto con tierra, a la altura que tiene que tener, pues, es de 18 pulgadas, nosotros aquí lo dejamos de 12 pulgadas, pero debe ser 18 aquí, porque es un jardín aquí aparte en el cerro, no, no hay inspección, ok, entonces, eso es lo que estamos haciendo, estamos instalando un contacto en esta parte del jardín en el cerro, ok, miren para allá, allá se ve el valle, es un valle muy bonito, aquí hay mucha agricultura, hay muchos ranchos, entonces, eso es lo que estamos haciendo hoy. Bueno amigos, aquí les vamos a enseñar como jalamos este cable, miren, son como unos, no sé, 80, 90 pies para allá, salgo un poquito más, no sé si se alcance a ver en la cámara, pero aquí jalamos, simplemente jalamos la guía, lo que noto yo es que cuando corremos tubería de media pulgada, de PVC, en los 90, en los 90, se atora, entonces, aquí todavía no le pusimos el 90, jalamos el cable, para batallar menos, y ya después instalamos el 90 en la caja, verdad, hacemos la conexión en la caja, es más fácil, nos ahorramos un poquito de tiempo y esfuerzo, entonces, por eso es que le estoy haciendo así, aquí, ahorita. Ángel está ya del otro lado, ayudándome con el cable, y ya nada más aquí yo lo estoy jalando, lo único que tenemos que cuidar es que no se enrede el cable en el otro lado. ¡Llamero! Ya llegó. Ok, aquí, lo que hice, le dejé suficiente, porque todavía tenemos que meter el 90, más lo que ocupe la caja, verdad, entonces, más que suficiente, ok. Entonces, ya así es, eso es, así es como, jalamos los cables usando la guía, y aquí, miren, ahí ya tenemos el cable, lo único es que ahorita voy a, vamos a cortar este pedazo de cable aquí, vamos a conectar nuestro 90 aquí, y conectarlo aquí a este conector en la caja, y eso es todo. Ya después vamos a tapar el canal que se hizo, y a sujetar la caja de la mejor manera posible, ok. Aquí tal vez pongamos concreto en un futuro, ahorita todavía no, porque todavía vamos a trabajar en las luces. Entonces, bueno, eso es lo que estamos haciendo hoy. Aquí ya, Ángel va a empezar a acomodar la caja, y el 90 para aquí, para llegar a la caja con nuestra tubería. Entonces, amigos, miren, así es como queda aquí el arreglo de la tubería, ok. Ahorita les vamos a enseñar cómo se hacen esas uniones, ok. Ahí abajo en las tuberías, cómo se trabaja el PVC. Muy fácil, ok. La verdad es que es muy, muy sencillo. Pero por si ustedes quieren hacer algo en sus casas, o tienen trabajos así como este, verdad. Ahorita les vamos a explicar. Miren, amigos, aquí Ángel lo que está haciendo primero, está preparando la caja, ok. Vamos ya a hacer el make-up de la caja, o sea, el alambrado de la caja. Esta nada más es una caja de paso, ok, de conexiones. Que en un futuro puede servir también. Aquí también podemos instalar algún dispositivo, ok, algún contacto, switch, lo que queramos, ok. Entonces, lo que él está haciendo ahorita, va primero a conectar el cable verde, que viene siendo nuestro ground, nuestra tierra. Entonces, eso es lo primero que se hace. Ok. Como él le hizo, dejó el cable un poquito más largo para no cortar el cable verde, y ya nada más lo conectó al tornillo del ground. Y en la otra punta lo va a cortar y lo va ya a juntar con el otro cable, ok. Con el segundo cable que viene del final de nuestra tubería, ok. Entonces, siempre eso es lo que hacemos primero, el ground, ok. El cable verde. Si aquí fuéramos a instalar un outlet, el verde sería la tierra, el tornillo verde de nuestros contactos. Los cables blancos serían nuestro neutro y el cable, en este caso jalamos dos colores, porque no nos alcanzó un color, pero bueno, es lo mismo, ok. El cable, vamos a decir, rojo o amarillo, esa es la corriente en este caso aquí. Entonces, ahora él está haciendo el neutro. Usamos los conectores estos rojos, las wire nuts, ok. Y eso es todo. Ya nuestros cables están conectados. Esta conexión ya está listo hasta el final de nuestra tubería. Ahorita lo único que va a hacer es acomodar los cables ahí adentro. Vamos a... Todavía no vamos a instalar una tapa, porque vamos a sujetar bien esta tubería. Le vamos a poner unos soportes, ok. Cuando se rellene esto con tierra, queda bastante fuerte. Pero nosotros vamos a poner, para que quede todavía mejor, vamos a instalar unos soportes, un metal que va en la parte de atrás de la caja. Para que quede bien, bien sujetado y firme. Ok, entonces, esa fue la conexión en nuestra caja. Miren amigos, aquí también se hizo esto, miren, nada más para que ruede nuestro carrete con el cable, ok. Son pequeños truquitos que usamos aquí cuando estamos trabajando, que no... Que se nos facilite un poco el trabajo. Miren, aquí está el final de nuestra tubería. Aquí es donde vamos a poner el contacto. Entonces, vamos a instalar una caja. Sujetar bien la tubería y la caja. Y... Después vamos a instalar nuestro contacto. ¿Vas a poner también a este, a Junestrath, a eso o nada más a la pared? No, no, el Junestrath va a ir por aquí. ¿Y también le vas a meter tornillo? Sí, tornillo al Junestrath. Ok, no, de hostia, porque como lo vamos a agarrar de aquí. Sí, pero para que quede súper macizo. Ok. Le quitas ahí, se amarra de ahí y aparte, porque aquí sí van a estar moviendo. Si, que quede lo mejor que pueda. ¿Vamos a poner el GFI o a poner el USB? El USB, pónselos. Ok, voy a tragar un poco más. Ah, pero es de GFI ahí, ¿verdad? No, ponle el GFI. Ok. Y ellos que traigan sus USBs. Ok, voy a traer un poquito. Con eso le vamos a traer un pie. Ahí está. ¿Quieres cortarlo o así lo metemos? No sé, si entra. Si entra. ¿O quieres hacerle la puntita? Sí, vamos a poner. La puntita. Ángel, podemos ponerlo en el medio. Traigo, hasta la puedes poner al revés si quieres. Traigo esas cositas que se puede poner aquí. Ajá. ¿Quieres ponerlo así? Lo ponemos. ¿Quieres? Sí, porque traigo estas, mira. Y traigo los tornillitos. Ok. Entonces, miren. Aquí ya quedó nuestro soporte en la parte de atrás. Como ven, nada más es un metal galvanizado. Y ya nada más vamos a sujetar la caja con unos tornillos de adentro hacia afuera. Va a quedar bien sujeto. Bien apretado. Bien apretado. Ahí está. Uno más. Esquinado. Y ahí se ve bien. Va a quedar bien maciza. Va a quedar bien maciza. Y ahí está. Y ahí está, miren. Ya esta caja no se va a mover para nada. Ok. Era importante que quedara bien sujeta porque aquí la gente va a conectar sus teléfonos. Va a poner... Van a conectar algunas otras cosas que traen aquí a esta área de estar aquí en la parte de... De arriba del cerro. Ok. Entonces, por eso era importante dejarlo bien, bien colocado. Y ahorita Ángel lo que va a hacer nada más es instalar nuestro GFI. Y ya terminamos con esta parte del trabajo. Entonces, ¿cómo instalamos un GFI? Ok. Es muy importante el GFI que tenga una buena tierra. Ok. Porque así es como funciona. Entonces, lo primero es conectar nuestro terminal a tierra. El cable verde. Ok. En este caso. Así como lo está haciendo él. Lo único que está haciendo es peló un poco el cable. Ok. Y ahí está el tornillo de la conexión. Lo acomoda. Se instala el tornillo y ya queda la conexión a tierra en nuestra caja. Aquí lo único que hay que tener cuidado es de que no se nos barra el tornillo. Porque como la caja es de aluminio, algunas veces se batalla un poco. Si entra el tornillo y suelo, se nos puede barrer. Entonces, es importante que se cercioren de que el tornillo está bien puesto, bien derecho. Ok. Y ya después nada más se aprieta. Ahí quedó bien. Ok. Entonces, el GFI ya está conectado. Prepara los cables. Para que ustedes sepan, lo que tiene que salir, el cable que tiene que salir de una caja son 6 pulgadas. Ok. Entonces, ese es el código, lo que nos piden aquí en California. ¿Por qué? Porque tiene que, en caso de una reparación o algo, tenemos que tener suficiente cable y que salga nuestro dispositivo. Poder maniobrar con el cable. Ok. Ahora, miren. Les voy a enseñar algo más. Si ven ustedes, si nunca han instalado un GFCI. Ok. Como en este caso. Les voy a enseñar la conexión. Miren. Es muy fácil. Porque, si ustedes ven, una parte del GFCI viene, trae una cinta amarilla aquí. Viene sellado. Ok. Entonces, ¿por qué está así? Miren. Porque esta, vamos a decir, es la entrada a la alimentación de nuestro GFCI. Ok. La línea de alimentación llega en esta parte que dice line. En la parte de aquí tiene unas letras que dice line o línea. Ok. O alimentación. En español. Y si nosotros quisiéramos seguir instalando más cajas después de esta caja. Las podríamos sacar de estos, de estos otros dos tornillos. Con su, también rojo y blanco. Y continuar. Y también estarían protegidas. Ok. ¿De dónde estarían protegidas? De este mismo GFCI. Ok. Los dispositivos que estén más adelante en nuestra tubería. Si quisiéramos hacerle así. Ok. O también, si hubiera más outlet que instalar, también podemos instalarlos independientes cada uno. Pero tendríamos que llegarlos, el cable que saliera de esta caja, tendríamos que llegarlos a esta parte del otro GFCI. Que estuviera más adelante. En este caso solamente es uno. Entonces, así es como se conecta. Ok. En la línea, la entrada o la alimentación. Entonces, aquí lo que estamos haciendo también es instalar una tapa especial. Ya es código también. Tenemos que tener este tipo de cubierta para nuestros contactos exteriores. Es una tapa que tiene una especie de burbuja de plástico, ¿verdad? En donde se puede, en donde se puede conectar el cable aún estando cerrada la tapa. Ok. Ahorita les vamos a enseñar cómo. Porque hay otras tapas que son nada más planas y están como que sí están protegidas, pero no funcionan correctamente. Porque cuando conectamos los cordones, tenemos que abrir la tapita y el dispositivo no queda protegido contra el agua. Ya está haciendo un poco de calor aquí. Ya es un poco tarde. Entonces, así es como se instala. Dos tornillos que nos sujetan el dispositivo. Y después, miren, Ángel todavía tomó pasos extras de poner cuatro tornillos más. Esta caja nunca se va... Muy difícil que se dañe. Está bien sujetada. Es suficiente. Más que suficiente. Entonces, tiene un segurito en la parte de abajo. Y como ven, miren, por aquí... Se empuja y eso es lo que abre. Y por aquí entran los cables. Ok. Por estos hoyitos que están aquí. Y la conexión queda dentro protegida contra el agua. Ok. Así es como se debe de hacer el trabajo. Lo más seguro posible. Bien sujetado. Protegido contra la entrada de agua. Y que se vea bien también. Ok. Entonces, con esto terminamos esta parte. Miren, aquí también voy a aprovechar. Miren, Ángel siempre hace esto. A mí me gusta esto que él hace. Utiliza su tester. Ok. Este tester que está aquí. Con esto controlas el contacto. Lo endereza. Lo mueve hacia los lados. Porque es un buen, vamos a decir, punto de unión aquí. Para mover y acomodar tu contacto. Ok. Entonces, es un tip, un truco que utilizamos aquí. Ok. Tómenlo en cuenta también. Ahora nos vamos a ir a la otra caja. A sujetarla. Y terminar con nuestro trabajo. Bueno, todavía tenemos que trabajar un poco en el panel. Pero ya casi estamos terminando. Aquí lo que voy a hacer nada más es instalar la tapa. Aquí. Y eso va a ser todo. Son cuatro tornillos. Nada más nos aseguramos de que estén derechos también. Y lo apretamos. Se batalla un poquito porque pues hay que. Hay que acomodarlo, ¿verdad? Entonces, esta caja es contra agua. Ok. Es lo que se instala afuera. Los exteriores. Y ya está. Una vez que pongamos la tierra otra vez de regreso. En el canal. Va a quedar súper seguro aquí. Entonces. Ya estamos. Miren amigos. Aquí les vamos a enseñar. Cómo instalar. Un circuito. Ok. Un breaker. Para un circuito exterior. Ok. En este caso. Miren. Yo traía este breaker aquí nada más. Es de dos. Tiene dos. Es un twin breaker. Nada más vamos a usar uno. Ok. Es dos en uno. Pero para este caso nada más vamos a usar. Un breaker. Para nuestro circuito. Ok. Andamos aquí lejos de la ciudad. Entonces. Es lo que traíamos en nuestro. En nuestras. Vamos a decir. Nuestros supplies. En nuestra herramienta. En nuestro carro. No ocupamos los dos. Nada más vamos a ocupar uno. Aunque vean que es twin. No es que sea doble. Es un twin. Está en una sola fase ahí. Pero vamos a ocupar el de arriba. Ok. Entonces miren. ¿Qué es lo que tenemos? Aquí en este panel. Tenemos nuestro neutro. Que es este cable blanco. Ok. Tenemos nuestras barras de neutro. En este caso. Este es el puente. Las barras de neutro. Tenemos nuestros R-folds. Que son estos breakers. Con los botoncitos amarillos. Estos que están aquí. Este breaker de acá. Es de 50. Es para un cargador Tesla. Ok. Que está aquí en el garage. Y los demás breakers. Son para alimentar las luces. Estos contactos aquí. De este garage. También. ¿Verdad? Entonces nosotros estamos. Añadiendo. Un circuito exterior. Afuera. Unas luces que vamos a instalar. Y el aula que estamos instalando. Allá afuera en el jardín. Entonces va a ir aquí. Y como ven ustedes. Este panel tiene dos fases. Aquí pusieron las fases. No importa en realidad. Ok. Yo. Tal vez porque este cable. Les quedó más corto. Lo pusieron aquí. En realidad. El orden de los colores. Es negro y rojo. ¿Verdad? Pero en este caso. Bueno. No es tan importante. Ok. Así es como está este panel. Tenemos nuestro sistema aquí. De tierras. Nuestra tierra. Ok. Ya les mencioné. La manera en como llegan los cables. Aquí en esta. En este panel. Si. Aquí tenemos. Miren. Estos breakers. Que tienen el botoncito. Todavía vienen con su pigtail. Este blanco. Aquí. Este alambrito. Ok. Que también ya hicimos un video. Creo de cómo. Cómo se conectan. Ok. Básicamente. Este cable blanco. Es el neutro. Que viene del circuito. Se conecta en. En. En la marca de neutro. De nuestro breaker. Que está aquí atrás. Ese tornillito blanco. La. La. La carga. Se conecta en. En. En el tornillito amarillo. Que viene siendo. La conexión para la. Para la corriente. Verdad. Y. El pigtail. Se va. Y se conecta a la barra de neutros. Así es como se conectan los. GFCI. Digo. Los. R-fold circuit breakers. Ok. Entonces. Ahorita. Nosotros vamos a. A instalar este. Interruptor termomagnético. Es normal. Ah. Nosotros aquí. Jalamos. Un cable extra. Para el futuro. Ok. Lo vamos a dejar arriba. En el garage. En una caja. Por si lo necesitamos después. Por lo pronto. Ahorita. Nada más. Vamos a. A conectar. A. Una sola línea. Ok. Un solo cable. Y el neutro. Aquí. Ángel. Les va a enseñar. Cómo. Cómo se hace. Primero. Siempre nosotros. Ya por. Por. Costumbre. Conectamos. Nuestro ground. Aquí. Él está. Buscando. Un punto de conexión. Del. Del. Del ground. Es el cable desnudo. La tierra. Verdad. Entonces. Con mucho cuidado. Lo está pasando. Por atrás. De los otros conductores. Y este. Va a ser la conexión. En la barra. Se batalla un poquito. Porque este. Pana. Pues es. Ya está alambrado. Entonces. Tiene uno que buscar. Los caminos. Por donde. Correr a. En este caso. Pues nuestros. Nuestros conductores. Verdad. Entonces. En. De los. De los. Ya lo instaló. Ok. Entonces. Eso es lo primero. El cable. De la tierra. Ok. Eso es lo que nosotros hacemos siempre. Ahí está. Enseguida, casi siempre nosotros hacemos el neutro Ok, con mucho cuidado porque aquí todo está energizado Esto no lo recomiendo Si ustedes no tienen experiencia No lo hagan, desconecten el power de sus paneles Aquí nosotros, porque ya tenemos mucho tiempo haciéndolo Lo hacemos de esta manera Y aparte porque bueno, esta es una residencia donde hay gente Aquí no podemos dejarlo sin energía eléctrica Entonces miren, ahí ya está conectado nuestro neutro Y ahora lo que va a hacer Ángel es conectar el power La línea, ok Esa es la alimentación hacia nuestro circuito Que apenas acabamos de mostrarles El underground, la tubería que corrimos abriendo la zanja Y luego instalamos un contacto, un GFCI al final Entonces aquí tomamos una de las terminales de nuestro circuit breaker Este es twin, no es porque era lo que traíamos Ok, el otro ahí nos va a quedar de reserva Para algo va a servir en el futuro Vamos a seguir viniendo aquí Y el otro cable simplemente Lo podemos dejar ahí arriba Le podemos poner una warnet, tape, lo que sea Y que se quede ahí para el futuro, ok Y eso es todo Ese no lo necesitamos, ok Pero en este caso como hay más trabajo que hacer aquí Lo dejamos así para el futuro, ok Entonces ya está Y ya de esa manera ya energizó Ángel el circuito Ahorita lo que vamos a hacer es Vamos a ir ahí arriba y asegurarnos que todo esté funcionando Aquí ya podemos cubrir nuestro panel Ya está listo para cubrirlo Para cubrirlo Miren aquí tenemos que quitar uno de los tabs Que están aquí en la tapa Para que le dé espacio a los nuevos circuit breakers que he instalado Deja de esta manera Entonces paso a paso que fue lo que les enseñamos hoy Les enseñamos como instalar un circuit breaker en nuestro panel Como añadir un circuito Como correr nuestros cables Como instalar la tubería underground o bajo tierra Como instalar un GFCI, ok Y también como instalar una caja de paso, ok ¿Por qué? Porque la distancia era bastante larga Y nuestra guía no nos alcanzó para llegar al final Con nuestro Aquí lo único que tenemos que hacer ahora Vamos a marcar aquí Esta vamos con nuestro Con un Sharpie Con un marcador Vamos a marcar y vamos a indicar Hacia donde va este breaker Que se instaló Ahorita Eso sería todo Miren aquí lo voy a hacer de una vez Vamos a marcar esto como Outlet exterior Or patio Allí es Si hay Patio Ok De esa manera Ya sabemos Que es lo que tenemos Aquí Ok Con este breaker Y eso es todo Nos aseguramos que esto quede bien cerrado Que quede limpio todo De esta manera Y ya Asegurarnos que todo esté Perfectamente terminado Amigos Entonces Aquí de este panel Lo que hicimos fue Aquí En el ático Hay un acceso Ok Y lo que hicimos Miren estos Estos cables que ven aquí Miren Los acomodamos bien Acomodaditos Ese fue el trabajo también Y allá al fondo Lo bajamos Ya había un Un tubo ahí Por donde sacamos nuestro cable Aquí Le pusimos las grapas Se vino por acá Y está ya hasta la esquina Es donde Donde bajamos Con nuestro Con nuestra línea ¿Verdad? Entonces Aquí está muy limpio Esta casa está muy bien hecha Es nueva Ok Entonces Es diferente No siempre se encuentra uno Con malos lugares Para trabajar Aquí estuvo muy bien todo Estas serían Las últimas Dos tapas De este trabajo Ya con esto Lo que nos quedaría Solamente Sería cubrir El canal Que hicimos La zanja Por donde corrimos Nuestra tubería Y eso sería todo Es muy importante Dejar todo terminado Que no falten Que no queden Cajas abiertas Que no Queden tubería Que no quede tubería Suelta Que todo quede Quede bien hecho ¿Verdad? De esa manera Es muy posible Que en un futuro Nos vuelvan a hablar O nos recomienden A otros Vecinos De aquí De este lugar De esta ciudad Entonces Ahorita Así es como queda Ok amigos Entonces aquí Pues ya terminamos Con la instalación Lo que tenemos que hacer Es nada más Tapar La tubería De esta manera Si ustedes quisieran Que quedara todavía Esto mejor Podrían haber puesto Una cama de arena Y de grava Hasta abajo ¿Verdad? Que sirve como drenaje Pero pues cuesta Un poco más ¿Verdad? En este caso No es necesario Aquí Es un cerro Y tiene muy buen drenaje Toda esta área Entonces No se necesita No se necesita Unuateur Caino O Caino ¡Caino Caino 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 Justo Ahí lo dejamos Hay que ellos pongan lo demás Ellos que hagan lo demás hay que arreglen ¿Ya? ¿Ya? ¿Esto es esto? Déjame Ahí está amigos, miren, ya tapamos todo el canal Todo esto hasta allá Miren, por aquí, por los arbolitos Aquí los jardineros Van a venir a poner esto Esta La maderita encima todavía Y a replantar Los magueys y todo eso Entonces, así se los vamos a dejar Miren Acá está la caja Todo el trabajo de hoy fue para esto Para instalar Un circuito Dedicado Para este contacto Aquí donde están estos heaters Ok, estos calentones aquí Ok Pero ahí quedó Y ahorita vamos nada más a barrer aquí un poco Este es el contacto Un GFCI Da la vuelta hasta allá Y luego baja Hasta allá hasta donde están los paneles solares Allá es donde está el panel Entonces Es un poco difícil Pero con esfuerzo Todo se puede Ok, entonces Hasta el próximo video Bueno amigos Pues esto es todo Por este video Si les gustó Por favor Denle like Compártanlo Y Suscríbete Es muy importante Para nuestro canal Para que siga creciendo Hasta el próximo video ¡Espira! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.